¡Que no nos representan! ¡Oe, oe, oe! ¡En una dictadura eso es! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Es una dictadura del PP! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Es una dictadura eso es! ¡Que no nos representan! ¡Que no nos representan! ¡Que no nos representan! ¡Vamos al gol! ¡Aa ya! ¡Es una política! ¡Aa ya! ¡Es una política! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Es una dictadura eso es! ¡Háganle los pies! ¡Cuando a ver, Madrid, movilízate! ¡Y a estos interrumpirás! ¡Háganle los pies! ¡Háganle los pies! ¡Haremos el camino en un mismo trastado! ¡Rubriendo nuestros hombros para así derrotar! ¡Haremos el camino en un mismo trastado! ¡Habrá un día en que todos, a levantar la vista, ¡Haremos una tierra de bondad y libertad! ¡Hagan a las campanas! ¡Habrá un día en los campanarios! ¡Huidos a los desiertos! ¡Hobrá un día en la granada! ¡Habrá un día en los campanarios! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!